¡Suscríbete al canal! Amigos y amigas, qué gustazo estar nuevamente aquí con ustedes en Pegando Chacha. Para mí siempre, encantado de estar con un público maravilloso que nos acompaña hoy. Hoy dentro de un lugar que es una casa cultural muy histórica en la ciudad. La gente que conoce el centro de Quito está ubicado frente a la asamblea. Quiero agradecer a la Casa Pucará que nos ha abierto las puertas para este programa. Un aplauso para la gente de la Casa Pucará, por favor. Lindazo, lindazo. Lindazo, lindazo. El programa de hoy tengo un invitado. Su nombre de pila es Steven Calderón. Él hace freestyle. También tiene sus composiciones musicales. Tiene su marca de ropa también. Campeón de la Red Bull en Ecuador en el 2017. Sin más ni menos, estamos acá con Switch. Bienvenido, hermano. Qué gustazo tenerte acá. Muchísimas gracias a toda la gente que está aquí presente. Y muchísimas gracias a mis hermanos de los Panchos por la invitación. Bacán, hermano. Qué gustoso tenerte aquí, hermano. Bienvenido. ¿Cómo estás, bro? Cuéntame, ¿qué tal? Bien, bro. Excelente. Súper bien. Trabajando en las producciones musicales. Se viene mi disco próximamente. Y súper enfocado en las batallas de Free porque también tenemos unas competencias pendientes por ahí. Genial, genial. Bueno, agradeciendo como dijimos a la Casa Pucará, a Switch por estar acá con nosotros. A nuestro querido Curito que siempre nos acompaña con su delicioso sabor. Hoy le voy a hacer degustar acá a Switch de este Curito, agradeciendo. La gente que no conoce a nuestros queridos hermanos del Curo, son unos, un trago amazónico, un vodka amazónico, que tiene acá el Chontacuro. ¿Te comes el Chontacuro, hermano, hermana? Ya se va a saber lo que es mejor. Salud. Gracias a todo el público, un aplauso mientras yo les sirvo acá un traguito al Switch. Buen traguito. Y que súper chévere que tenga esto y que sea algo nuestro, Cachas. Sí, agradecemos que es un producto netamente nacional. Gracias, bro. Salud, hermano, salud, hermanas. Salud, bro. Uy, gracias, gracias al curro que nos acompaña y nos mantiene en este unquito frío, que hoy nos está con un clima medio frío, ¿no? Pero acá estamos para calentarnos. Cuéntanos, Switch, últimamente vi que estabas trabajando con la gente de Séptimo Sentido, sacaste un nuevo tema, es un mistake, cuéntame un poquito de eso, de qué se trata. Sacamos un tema para la Rooftop Session que está organizando, creando y produciendo mi hermano Erlequín de Séptimo Sentido. Se vienen proyectos espectaculares, yo ya tengo listo mi disco, ya estamos en la fase ahora de producción audiovisual. De hecho, les dejo la primicia a todos ustedes, mi disco, el nombre de él va a ser Coronar a Morir y tiene feats internacionales, feats nacionales y va a tener muchos remakes. Así que es una locura, ¿sabes? Me atreví a hacer cosas como fuera de mi zona de confort, porque si bien es cierto, la gente ya me conoce por el freestyle, por el chico que improvisa, el campeón que hace el rap. Pero me atraen mucho los géneros musicales y a mí como artista me gusta pasear entre todos, en el trap, en el dembow. ¿Algún adelanto que nos puedas decir con quién de los colegas que te has unido para este disco, por ahí que a la gente nos puede sapear? Claro, más que nada estoy trabajando con artistas nuevos, porque creo en Ecuador que hay muchísimo talento en todas partes, mucha gente nueva, no solo en Quito, sino en todas las regiones y que les hace falta esa vitrina. Y si tal vez yo les puedo aportar un grano de arena, como gente como Dave Elias, como Sintrax, como Frankie, como Johan, como mi hermanito Peco, que es gente que está entrando a la industria musical y para mí aportar esa parte que tenemos una conexión brutal. Y el propósito de mi disco fue ese, no solamente hacer música, sino vivir música. Qué bacán, bro. Bueno, antes también de entrarnos en este mundo de la música, por ejemplo, yo cacho que mucha gente que hace rap, mucha gente que hace rock, tuvo como una experiencia cercana a eso, para, como que por ahí. En tu caso, ¿cómo fue tu primera experiencia con el freestyle? O sea, la primera vez que Switch o que Steven se encontró con alguien que estaba en esto de las batallas. En el primer año del colegio, yo estudié de hecho en la parte norte, en un colegio que se llama Nicolás Jiménez, allá por Marianas. Saluda a la gente de Marianas Calderón también. Hey, yo. Represent. Bro había ingresado recién al colegio y tenía un compañero que hacía batallas de freestyle. Yo ya sabía lo que era el rap. Y yo hacía beatbox, cachas, pum, pum, pum. Comenzé haciendo beatbox y yo les hacía los ritmos y ellos rapeaban. Hasta que un día me decidí, dije, no, yo también quiero intentar. Entonces, dentro de las batallas de freestyle hay algo que se llama escribirte una rima. Ya, ¿cuánta esa nota? Escribirte una rima es como pensártela, ya llevarte la idea, cachas, memorizada. No estás improvisando, solamente estás ya como un ensayo. Entonces, yo me escribí unas rimas de una canción de Nacha, aparte, cachas, le estaba plagiando. ¿Por qué me enamora el freestyle? Porque cuando yo llegué a competir a la batalla, estaba tan nervioso que me olvidé de todo lo que había escrito. Entonces, lo que hice en el momento fue improvisar totalmente y me enganchó, me atrapó. Me sorprendí de la capacidad que te puede hacer desarrollar cognitivamente y cerebralmente el freestyle y me quedé enamoradísimo. A partir de eso, ya en el colegio comencé a inyectarle la fiebre de freestyle a todo el mundo. Todo el mundo ahí, todo el mundo ahí unido al free. Tú me estás contando, ¿no?, que antes del free ya escuchabas rap de alguna u otra forma. ¿Crees que necesariamente todo rapero, o sea, bueno, un freestyler tiene que ser rapero? ¿O te has topado en este mundo del free con alguien que no necesariamente es un rapero? Quizás tiene otros gustos musicales. Por supuesto. De hecho, tengo un hermano mío que es de la agrupación Amadeus Galeano. Es del Carpazo y viene del black metal y ahora está dentro del mundo del freestyle, cachas. No, yo pienso que hoy por hoy los freestylers no necesariamente son raperos. Mucha gente a veces no tiene como mucha información. Y por un lado es bueno, pero por otro lado no, porque entras a una cultura en la que en realidad no entiendes mucho sobre la esencia, sobre las bases, sobre el trasfondo que implica, por qué nace, por qué se crea. Pero yo hoy por hoy no estoy en contra de que la gente que le interesa el freestyle no... No necesariamente tenga ese vínculo, por ejemplo, con el rap. No necesariamente sea hip hopper, porque hay una diferencia entre ser freestyler y otra entre ser MC. Qué bacán. Sí, hay esta diversidad, ¿no? Y justamente en esto del freestyle me imagino que el hecho también de recorrer varias partes, te fuiste a Argentina, encontrarte con esto, ¿no? Con gente que no solo disfruta del rap, sino de este arte del freestyle. ¿Es un deporte el freestyle? Hoy por hoy sí. ¿Tú lo ves como un deporte? Sí, por supuesto. Igual que el fútbol, ¿cómo se entrena? Porque el futbolista o el tenista va y está raqueteando, el futbolero está peloteando, el freestyler o el freestyler, ¿no es cierto? El freestyler es la palabra correcta. El freestyler en este caso, ¿cómo es el proceso de entrenamiento? Es igual a como un futbolista, te tienes que levantar temprano, hacer ejercicio, leer, porque ya sabes que es un arte verbal, en donde tu verborrea tiene que estar 100%, saber de múltiplos, terminaciones, continuidad, métricas, figuras literarias. Esto es lo que me gusta del freestyle a mí, el hecho de usar todas estas figuras como metáforas, símiles, todo esto, palabras esdrúculas, rimas, asonantes y consonantes. Como yo entreno, desde mi punto de vista me parece fundamental leer, culturizarse y siempre estar evolucionando, porque sabes que el mundo evoluciona en un segundo, ya se actualizó Facebook, se actualizó Insta, TikTok. Yo practico todos los días, sin excepción alguna, antes de dormir, al levantarme, al manejar, al conducir, siempre estoy pensando en una nueva rima, porque para mí es súper importante eso. De hecho me pasó, cachas, el año anterior, como le contaba justo a mi bro aquí en el backstage, que había dejado de entrenar y se nota, tu lengua se comienza a enredar, ya tu mente no está pensando tan rápido, y si te descuidas, ya no vas a hacer, es como un boxeador, cachas. Si no entrenas, te vuelves débil y te van a noquear. Un mal cabezazo. Por supuesto. Hablando justo, bien que topaste este tema, como que del box, porque he visto algunas batallas y a mí me sorprende, porque hay algunos panas que están ahí en este trip y llegan hasta a frentearse a caca, nariz con nariz, o quizás un roce. ¿Nunca has visto eso de que, como que hubo un cabezazo o algo así, alguna bronca media pesada? Verás, yo soy súper estratégico en una batalla de freestyle, de hecho me pasó hace dos semanas que estuve aquí en la Casa de la Cultura, en un evento que se llamaba Garden Freestyle. Y en octavos de final me toca contra un amigo mío del barrio, así de Carapungo, que se llama Quebón. Pero como te digo, soy bien estratégico, y ya le veía que en una réplica estaba como que súper alterado. Entonces le dije una rima así como, estás muy alterado en el escenario, pero te voy a golpear como siempre, lo he hecho en el barrio. Y el mal fue como que se salió de contexto totalmente y me empujó. Hay una cosa que hay que respetar siempre en las batallas de freestyle, y el contacto físico no es permitido. Es como que muy, así, apenas como que. Claro, es apenas leve, ni siquiera tocarte tanto, ¿sabes? Entonces fue como que me dio un empujón, y yo dije, bueno, ya perdiste, ¿cachas? Porque no puedes empujar. Entonces lo que yo hice fue acercarme a los jueces y decirles descalificado, ¿cachas? Porque no puede pasar eso. He visto también, y de hecho pasó al principio de mi carrera como freestyle en los block parties que se hacían en el barrio. En los barrios. Ajá, afuera de las fiestas batallábamos, y a veces era como un grupo, una crew, una pandilla contra pandilla, y a veces a alguien no le gustaba lo que le decías, y punto, y daba un cachetón. Por suerte eso ya se abolió, ya creo que la gente tiene mucho más respeto, y es algo súper importante, aparte el respeto para crecer la disciplina tiene que ser fundamental. ¿Crees que también parte de esto, del proceso, como que, no sé si de llamarla popularización, pero si bien es cierto el freestyle pasa a ser, un evento, un deporte, algo que se practique en el barrio, como tú dices, o hablamos igual tras de cámaras, algo que se hacía en el barrio, en las fiestas, tal, y ahora ya vemos que la Red Bull es un eventazo, en España se hacen eventazos donde van más de 50 mil personas, en el Ecuador por el año pasado, obviamente por pandemia no se pudo hacer algo así, pero se ha trasladado este concepto de este deporte, como tú le dices, del barrio, llevarlo ya a un escenario gigante, o sea, parte de esto también crees que ha sido, gracias a las redes sociales, gracias al éxito que han tenido algunos freestylers, algunos freestylers han comenzado sus carreras, luego se han hecho cantantes, el mismo asesino, un capo en esto del freestyle, luego también sacó su música, ¿crees que en parte también tiene mucho que ver las redes sociales para que esto haya salido desde el barrio, ahora ya sea aún magnos eventos, en plazas, en conciertos, en, como se llaman, plataformas diferentes? Yo pienso que definitivamente el paso del underground, del freestyle al Main Street, tiene que ver con el internet, en mi caso, yo iba al cyber del barrio, alquilar una máquina para poder ver las batallas de freestyle, y estar ahí, y ahora solamente abro mi teléfono, veo un tiktok, veo un minuto del Kacha, veo un minuto del Mac, veo un minuto del VanVersus, y la gente se viralizó tanto, Kachas, es como una comunidad, y el algoritmo de las plataformas digitales, ayuda a que eso se expanda muchísimo más, así que definitivamente la globalización del internet, tiene mucho que ver. Bacán, si yo cacho que la gente pasó eso, como que de hacer fans, de simplemente ir al barrio a apoyar, y eso es bacán, porque ayuda a que la gente también, que hace freestyle, siga creciendo. ¿Cómo tú ves, tu perspectiva muy personal, al freestyle, bueno, al que se podría decir, a la comunidad freestyler en el Ecuador? ¿Cómo lo ves en potencial, cómo lo ves a futuro, en parte también de la gente que hace organización de eventos? ¿Cómo lo ves situado acá ahora en el 2021? Yo pienso que Ecuador está en una etapa de desarrollo y de posicionamiento muy fuerte. Estamos entrando ya en profesionalismo, antes hacíamos batallas de freestyle en una plaza con un parlante, cuatro MCs, hoy poco público, y ahora tenemos batallas de freestyle dentro de la Casa de la Cultura, tenemos freestyle dentro de Magno Eventos, dentro de la televisión, dentro de la radio, y antes era como que se limitaba y se censuraba. Recuerdo en el 2017, cuando tuve una gira por Perú, que todos los colectivos estaban teniendo, todas las ciudades más bien tenían un colectivo, unas batallas de freestyle, un nicho, cachas. Yo ahora veo que está pasando lo mismo en Ecuador, así que yo pienso que no tarda mucho como para que competencias como la FMS, como competencias como cruce de campeones, se posicionen dentro del Ecuador, sean atraídas por todo esto que está pasando. Ajá, sean atraídas por lo que está pasando. Considero que a veces en Ecuador las cosas llegan un poquito tarde, y tal vez... Vivimos lejos, ¿no? Claro, exacto. Pero yo pienso que Ecuador es el despertar en Latinoamérica con freestyle. Nosotros vamos a hacer la sorpresa. Quito es la luz de América y todos lo saben. Gracias a la gente linda que está por atrás, un aplauso por estar acompañándonos acá en este día maravilloso. Agradeciendo siempre también a la Casa Pucará por abrirnos sus puertas, lindazo estar acá con Swish. Nos vamos a tomar otro curito. Salud, hermano. Salud, bro. Salud, Chita, aquí hablando del freestyler. Es graciosazo porque a mí siempre me ha gustado. No es que sea re fan, re fan, pero como hablaba con nuestro productor de sonido, a mí ponme una pista, bro, y no, o sea, para nada. ¿Cómo es la reacción del cuerpo? Porque más o menos yo me imagino a la gente que es de los noventas, así como Jimmy Neutrón, cuando pensaba una idea. Puta, venía por acá, por la oreja, se venía la cabeza. ¿Cómo es la sensación, en tu caso, no? Que has estado con gente al frente, un montón de gente. Cuando te ponen en ese triplo de comenzar a freestyler, o sea, veo que el entrenamiento es muy aparte, pero en esa sensación del cuerpo, en ese momento. Es que ser freestyler es como ser actor, es una catarsis. Te conviertes en alguien, cachas. Entonces, tienes al público, tienes un micrófono, tienes un instrumental, estás dentro ya del papel. La reacción del cuerpo inmediatamente es, obviamente, proyectar. Lo que hace el freestyle es transmitir, generarte emociones, llegar a tu parte psicológica, decir, wow, ¿cómo están rimando tan rápido, cachas? Te ponen una palabra, yo que sé, planeta, comienzas a hablar sobre los planetas, sobre la Tierra, sobre todas esas cosas. ¿Cómo funciona mi mente? Hace un desglosamiento de las cosas. Es como Jimmy Nocturne. Sí, en realidad, sí. Es como Jimmy Nocturne, comienzas a pensar y a desglosar las cosas. Por ejemplo, manzana, manzana, Newton, Newton, gravedad, gravedad, peligro, sí me entiendes. Ahorita ya me dijiste manzana, y yo, ¿cuál palabra terminará en manzana? No hay idea, pero... Y aparte, o sea, mucha gente se admira por el hecho de rimar, ¿no es cierto? Claro. Ya, pero la cuestión es que con el ejercicio tuya tienes como predeterminada la manera de rimar, y ahí comienzas a ser ingenioso, porque ya sabes dominar, es como ya sabes hacer cascaritas, y ahora tienes que hacer una vuelta al mundo. Entonces, así se basa el freestyle. Empiezas rimando lo básico, que es conjugando verbos, como trotar o... Construcción. Ando. Algo así como construcción. Canción, construcción, no vender. Claro, buscas las terminaciones. En realidad, hacer freestyle es buscar múltiplos dentro de tu cerebro. Por ejemplo, canción, improvisación, televisión, corazón, pasión, visión, misión, intención. Comienzas a buscar esas palabras, y las unes con coherencia a través de las oraciones, y yo pienso que rapear es recitar, y el que mejor recita es el que gana. Tiene que ver también con la memoria, crees tú, porque me imagino, ¿no? Para procesar tantas palabras, tienes que tener de alguna u otra forma una buena memoria. Concentración. Ok. Si no te concentras en la clavas fuera de la base, o tus ideas no están tan buenas, o te llegas a trabar. Tienes que creerte la película de que estás rapeando y que vas a ganar. Aparte, si quieres competir, la seguridad es súper importante, bro, porque si tú entras diciendo, ojalá no pierda, ojalá este man no me haga de esto. Tienes que entrar con todo. Yo voy a ganar y punto. Yo me preparé para esto, tengo la capacidad y punto. Yo voy a alcanzar ese título. Como un deporte, ¿no? Igual, desde este tema, como un deporte, ¿crees que, por ejemplo, gente que nos puede estar viendo, que justamente está en ese proceso de, yo quisiera hacerlo, yo por ahí me han puesto alguna pista y tengo la gana, ¿crees que es igual como un deporte, se puede comenzar, como cuando alguien no sabe jugar fútbol, ¿no? Poco a poco comiense a tibriar, tipos así. Igual con alguien que no sabe freestyle, por ejemplo, ¿no? Quizás alguien nos está viendo que no sabe precisamente, pero quiere hacerlo como un deporte. ¿Se puede hacer sin tener el don por ahí o sin tener la, como que la trayectoria de la nada, comenzar a leer, comenzar para formarse como un freestyler? Por supuesto, hermano. La práctica hace al maestro y es 1% talento y 99% disciplina. Bacán. Porque de lo contrario, no haces nada, ¿sabes? A veces no tienes el don como para cocinar, pero si lo intentas, lo intentas, lo intentas, lo intentas, te va a salir el plato y va a ser exquisito. Totalmente, totalmente. Bueno, una vez te hablaré del freestyle, que es este mundo súper gigante, porque como estábamos hablando antes, ¿no? Se plazó, se pasó de lo que eran las plazas, de lo que era el barrio, de lo que era el hood, a lo que ahora son magníficos eventos con un montón de gente. Una bestia switch. Cambiando un poquito de tema, justamente el otro día estaba por las redes viéndote un estado y vi por ahí que estabas acá con sangre, acá dijo, madre, ya le dieron un cabezazo en un freestyle, pero no, estás incursionando en el tema de la actuación. Cuéntame un poco de esto, cómo te está yendo. Grabamos un capítulo para la serie Es la que hay, es cine independiente y de verdad me parece una propuesta increíble. Siempre he tenido como la ilusión de entrar a actuar, ¿sabes? Porque a veces grabas un videoclip musical en el que solo estás rapeando en frente de la pantalla y tal, pero no es lo mismo a decir, tú eres el gerente de esta empresa o eres un comerciante. Entonces, trato de, y más bien tomar conocimiento al respecto, porque si vas a entrar en otro campo en el que no tienes como mucha percepción, mucha visión de lo que puedes hacer, las cosas no fluyen. Entonces, me gusta mucho esta faceta, hay mucha gente que admiro. Primera vez, primera vez que, ni en la escuelita, ni en el cole. Alguna vez creo que, en el curso de inglés, pero así como, como el chavo del ocho, creo que. siempre en la escuelita y al que, al que, para actuar. Actuar. Pero ahora ya es como algo más en serio, ¿cachas? Claro. Y lo que más me gusta de esta parte es que, no sé si en realidad es algo tan complejo, porque mi papel era ser yo, ¿cachas? Es como que, loco, estas son tus líneas, tienes que actuar como tú y una chuta, ¿cómo actúo como yo? Pero no es lo mismo, porque a veces dices, ya te ponen una cámara, te ponen el guión y dices, ya ahora, ¿me entiendes? Tratas de ser algo nuevo. Y lo que yo he aprendido en la actuación es que igual, te tienes que crear la película, estar en la catarsis y transmitir y proyectar las cosas que quieres. Qué bacán. Igual en este tema, que es tu primera experiencia, a futuro, quizás muchos artistas, no solo músicos, pintores, han tomado también el rumbo de esto de la actuación. ¿Te ves en unos, no sé, en algunos años de mayor en este campo de la actuación netamente? De hecho sí, pero pienso que la vida cíclica y mi ciclo tal vez de campeón en un momento termine para empezar otro y me encantaría ser productor ejecutivo de mis propias películas, de mis propias series, documentales y por qué no, he visto que hay producciones ecuatorianas que están en Netflix y me encantaría también hacer producciones con freestyle, con graffiti, con hip hop, que también pueden entrar a plataformas y que la gente nos pueda conocer de una manera más grande aún. Porque conocen, si bien es cierto el freestyle, pero argentino, español, mexicano, peruano y es momento ahora de que conocen el freestyle ecuatoriano. En este tema igual, o sea, como tú dices, te gusta, es bacán porque uno a la final cuando le gusta algo hace porque sale del corazón, o sea, es una pasión también. Es bacán que la gente también incursione en otros tipos de áreas, ¿no? Por ejemplo, tú freestyle también haces en la ropa, tú diseñas la ropa en este tema también, ¿cómo haces con tu marca de ropa? Sí, la marca la trabajamos con mi novia, nosotros la diseñamos, creamos el marketing, la publicidad, el contenido. Full facético. Full facético, claro. Freestyle, producción, dirección, siempre tratamos como de meternos a parte de publicidad. Claro. Yo pienso que uno como artista, como rapero, sobre todo, tiene que estar en todas las facetas y no encerrarse a solo estoy freestyleando y tal, sino las cosas que te aporten tienes que sumarlas siempre a tu carrera, es súper importante eso. Bacán, yo creo que es súper importante que no se limiten, ¿no? Porque, o sea, mucha gente puede concentrarse solo en hacer freestyle o solo hacer rap o solo hacer merchandising también, pero veo que... Y no está mal igual. Claro, claro que no, nada de esto, o sea, yo creo que son decisiones muy, muy personales, pero súper bacán que al final tú haces freestyle, estás ahora haciendo algo de actuación, has hecho tus composiciones, ahora vas a sacar tu nuevo disco, tu nueva producción y también tienes tu ropa también, porque qué bacán vestirse con su propia ropa, ¿no? Es como que yo mismo me pongo lo que me gusta. Y es algo que siempre me ha gustado, ¿caché? Yo le vi a de lo chiquito a gente como Cypress Hill, como Gutan Klan, que estaban siempre con sus logos y dije, ¿por qué no me voy a vestir? Como la misma mugresur aquí en el Ecuador, ¿no? Como mugresur, como el bloque. De hecho, en un concierto vi a Marmote a la gente del bloque vestida con todo el merchandising y eso me volvió la mente y dije, yo en un momento quiero ser y ahora está pasando. Claro, o sea, qué bacán antes de auspiciar a una marca externa, me auspicio a mí mismo. Exactamente. Bacán. Un shotcito agradeciendo a Swiss por estar acá con nosotros en esta tarde muy fría, una tarde de quito fría, pero gracias Curito. Gracias Curito por siempre acompañarnos. Porque ofrecimos un lanzamiento y estamos para cumplirlo. Curo. Nuevo vodka amazónico ecuatoriano primero y único en el mundo con un chontacuro en su botella. Triple destilado. Cero chuchaki. Consume lo nuestro. Disfruta lo bueno. Que buen lanzamiento, bro. Sí, eso. Bacán, Bacán, Swiss. Gracias por tenerte aquí. Es una bestia que nos puedes acompañar en este proceso. También nosotros como productores estamos haciendo esta onda de la entrevista. igual multifacético como hablar con gente que de alguna u otra forma como tú dices, has crecido en esto del freestyle y es algo que ha estado en constante evolución. Quizás es algo que se ha notado. El anterior año el cómo se llama el evento que hubo del 2020 del freestyle también estuviste ahí participando. Yo vi un rato una que no me acuerdo si fue en la de cuartos que me cagaba de risa porque en una barra se dice, en una punchline hablas de algo como que de Shrek y de Fiona y dices tú eres como la del que te vas con la novia del burro o te gustan los burros. O sea, yo creo como tú dices parte fundamental es estudiar, leer, como tú dices, ver pelis, todo ese tipo de cosas. ¿Tú crees que muy aparte de todo esto dejando el freestyle en tu vida podrías dedicarte netamente a hacer ahora otras cosas que te gustan? O sea, dejarías como que el freestyle en stand-by. hay muchos freestylers que lo han hecho, como que han dejado la toalla y han dicho no voy a participar, dos años dejan de participar, de hecho, no recuerdo ahora el nombre, la verdad, de un freestyler súper famoso español que fue campeón, dejó de ser freestyler y como que ahí quedó su carrera. Bennett, gracias a que nos da ahí. Bennett, ¿crees en algún momento dejarlo? Así como que concéntrate quizás en la música, es multifacético, música, teatro, tal, pero dejarlo, dejarlo el freestyle, ¿crees que algún día netamente lo vas a dejar? O sea, yo pienso no dejar el freestyle, pero sí dejar de competir. Yo tengo objetivos, dentro de las batallas de freestyle, en este caso, yo quiero, me encantaría ser campeón mundial ecuatoriano, todavía no tenemos un campeón mundial, en Perú fue casi, gané un subcampeonato en PBR, Guacho, en Internacional, ya estamos, yo pienso, que a un paso para alcanzar un campeonato mundial. De ahí en adelante, concentrarme en mi música, en realidad, para ser sincero, mi sueño es no ser el mejor freestyle, del mundo, sino un buen músico, que la gente también se identifique con la música que haga, porque mi música es para, tú sabes, a veces estamos tan estresados, no tenemos tiempo para vivir, para divertirte un rato, liberarte, desestresarte, culturizarte, y aparte, apropiarte de tu ideología ecuatoriana, porque es algo que nos falta. A veces en Ecuador consumimos, pero no impulsamos, ¿sabes? Y es el momento, yo pienso, para creer en nosotros mismos, porque somos unos cracks, en realidad, bro, y el mundo entero, como nos ve a los ecuatorianos, afuera, en las internacionales, yo me he dado cuenta que nos admiran muchísimo, ¿sabes? Porque somos un país muy pequeño y tenemos tanta pluriculturalidad, tenemos... Multiculturalidad. Ajá, multiculturalidad, mucho espacio, mucha cultura, mucha historia, mucho talento, y tenemos incluso nuestros propios géneros, San Juanito, Pasillo, Bolero. Y has tratado como que de treparte en esos ritmos súper ecuatorianos, San Juanito, Los Dalbasos. Sí, bro. De hecho, ahora estamos trabajando con mi hermano Israel de Mama Records, que tiene una trayectoria musical con Cocoa Roots y con muchísima gente que la rompe, y estamos trabajando ahora ritmos que sean ecuatorianos, que bacán, fusionando rap, fusionando trap, fusionando drill, entonces sí, va por ahí la movida, porque es importante. No sé si tú has escuchado tal vez el nuevo género que está brillando ahora en México, el corrido tumbado. Claro, como es una mezcla como que sacaron con esa música bien mexicana. Como la ranchera. Como la ranchera, exactamente. Y ahora es puff, o sea, yo creo que a veces le considero como que un nuevo vallenato, así es como que cuando estás dolido, sácate el corrido y corta venas. Un nuevo sonido, ¿sí o no? Entonces aquí en Ecuador también hace falta eso para que el mundo entero nos conozca, así que eso está de lujo. Sí, justamente lo que tú me decías, aprovechando eso, que somos un país súper diverso, somos un país que tenemos un montón de culturas, un montón de lenguas también. El hecho de tener sierra es como que nos ayuda un montón. El hecho de estar tú en otros países, qué bacán que hayas percibido eso, como que nos ven a los ecuatorianos. No sé, mi perspectiva, 2017 te tocó con el campeón, 2020 al McTempo le tocó con el de casa, o sea, como que el que juega en casa a veces siempre gana. Claro, es mi opinión. ¿Ha influenciado esto, crees tú, directamente? Sí. Para que no haya habido la posibilidad que quizás pasara a siguientes fases. Yo pienso que depende ya más como nosotros, bro, es ya creernos eso, ¿me entiendes? No sentirnos menos. Como los futbolistas a veces que se achican cuando están frente a Brasil. se achican cuando están contra Messi. No, rompele la pierna rápido, bro, si es desesperado. O pasa el balón o pasas tú, pero no hay otra. Y es así igual en las batallas de Free. Hay que ser más punzantes y también nosotros creernos la película y llegar a los podios. Ya es hora, hermano, porque vemos a los deportistas olímpicos como brillan, a artistas musicales, como la gente está empapándose de Ecuador y el freestyle no se puede quedar atrás. Así que yo pienso que si todo sale bien y la oportunidad de poder campeonar este año, es a buscar el podio, a buscar un campeonato internacional. Porque ya cuando te comienzas a empapar de toda la gente y de toda la comunidad internacional y extranjera, comienzas a adoptar, a nutrirte y a crecer. Entonces, ya con ese conocimiento es hora de romper, de hacer ese punto de quiebre y pasar rondas para que Ecuador también figure y como es mi eslogan Ecuador en el mapa, es hora de posicionarlo totalmente para que no salga nunca más. Una bestia, yo creo que siempre es importante yo creo que ese sentimiento no es nada de nacionalismo ni nada de esas cosas. Yo creo que siempre salir fuera de tu país y tener tu bandera es algo genial y que la gente te cache por eso es como que más genial aún porque representas, no porque sea, como digo, no por ser nacionalista ni porque uno tenga como que hay la tricolor, pero es porque el orgullo de donde nace y uno siempre, yo como tú dices, yo también soy de la gente que creo que en el Ecuador hay gente que es muy talentosa, no solo en el freestyle, en todas las dinámicas del arte y estamos justamente en estos procesos donde la gente se está colaborando y qué bacán, qué bacán que tú estés también siendo parte de este crecimiento porque lastimosamente sí se puede ver que un puntapié de los ecuatorianos en el arte, en la producción y en todas estas cosas también es el apoyo de nosotros, es como tú dices, somos ecuatorianos pero a veces no nos las creemos o nos minimizamos y qué bacán porque justamente como tú estás en esta época de subir este ego, subir que la gente se crea, de que podemos seguir creciendo un montón de cosas y representarnos porque somos retalentosos y poner arriba el Ecuador más allá del país porque nacemos acá y qué bacán y todos somos ecuatorianos y que vive el Ecuador, que vive la Switch, que vive la Casa Pucará, que vive el curito, salud hermano, salud, salud, qué bacán, qué bacán hermano compartir aquí esta chacharita junto a esta cháchara en la Casa Pucará junto a Switch, campeón de la Red Bull, una bestia ser parte de este movimiento que es súper admirable porque más allá de la música, más allá del arte también es como que tú expresar tus sentimientos en ese momento quizás como tú dices, en un deporte porque a diferencia de una composición musical que yo creo que tú vas a un estudio, te grabas tal, en cambio ahora estás en un escenario, a mí yo digo, yo no me imagino estar frente, o sea, aquí bacán, una bestia, gracias al público que te acompaña, pero no me imagino, no me imagino, salud, 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 no me imagino estar frente, no sé, a 20 mil personas en Argentina, sabiendo que es Argentina un país igual con una cultura súper potente, los argentinos aman su cultura, ahora nomás salió como que este cantante que se llama Elegante que comenzó a postular como que una cumbia rap, la cumbia 420 y el pana fue tan increíble que yo hace par semanas vi que el bro fue a su barrio, literalmente a su barrio, como que yo me imagino igual, como que un man sea re exitoso y vaya a la tola, vaya a Carapungo, vaya a todos estos barrios y la gente le recibía como un alcalde, como un presidente y es más bacán porque un alcalde y un presidente no es por nada pero no sirven para nada, el arte sirve, el arte representa, yo creo que como en Argentina son tan dueños de su arte, de su cultura, que bacán que tú puedas llevar la bandera y también demostrarle y me gustó mucho que en las barras tú también sacas como que el ecuatoriano les viene a sacar acá, el ecuatoriano estaba presente, entonces que bacán estar ahí, frente yo no sé, ya te digo, ventan mucha gente y yo no sé cómo podría expresarme de hecho bro fue un momento súper eufórico y lo que me encantó es una anécdota que tengo de la Internacional en Argentina es que estábamos entrando en la van y ya se ve kilómetros de personas y entre el mar de gente había unos ecuatorianos que gritaban switch, switch y yo me acerqué y ellos me regalaron la camiseta es la que la porto en la batalla la que tengo colgada en el cuello y me la iba a poner obviamente pero me quedaba como pupera y dije me voy a subir con esto de ley y ver a la gente gritar en Argentina con ritmos de un ecuatoriano pienso que fue la batalla yo pienso que fue la que abrió las puertas y la mentalidad de mucha gente en el ecuador y comenzó a creer en el ecuatoriano mis amigos me decían que aquí en Ecuador fue una locura que todos se reunieron a ver la batalla como si jugaba la selección que de puta wow bro ya estamos llegando a otro punto y estamos construyendo un imperio musical que bacán que bacán te tengo un juego yo cacho que en esta dinámica de la de la como se llama del freestyle ponen palabras es como que el otro día igual vi que sacan y comenzas a rapear yo te tengo una prueba te tengo palabras pero yo no quiero que rapees con estas palabras ni que freestyles te voy a decir palabras y que lo primero que se te viene a la mente dale ya yo te voy a decir unas palabritas para ver como estamos ahí vamos ahí con la gente a ver son un poco palabras confusas a ver si no me equivoco estetoscopio doctor varicela enfermedad rítmica rima tifoidea gonorrea arritmia movimiento valvulopatía cabeza talasemaña tangamandapio simbiosis corazón calidoscopio científico delincuense ladrón paralepiper trabalenguas austeridad vejez indiosincrasia esencia clavicévalo diccionario los panchos de puta madre bacán que palabras tan difíciles son unas palabras eso es lo que me parece super atractivo porque he visto como en batallas les ponen palabras recontra cagadas filantropía como le pusieron al Tata en la internacional filantropía es algo que yo ya te digo yo no me veo en ese plan y admiro mucho el hecho de que como tu dices no es un proceso de concentración un proceso de leer que bacán que bacán enterarme porque como tu dices no son herramientas que te van a ayudar a ser mejor que bacán que bacán con toda la gente que está aquí agradeciendo al público que está con nosotros que nos acompaña muchas gracias agradeciendo al curito y claro que si agradeciendo a la Casa Pucará por abrirnos sus maravillosas puertas un aplauso un aplauso mientras yo vamos a en la dinámica del freestyle como se llama te ponen palabras y tú si te ponen ahorita un beat no sé si Oscarín nuestro productor está por ahí no tienes un beat por ahí tenía ahí preparado ya vas a poner mientras servimos este curito gracias hermano es súper interesante porque si bien es cierto esta dinámica del freestyle es súper conocida pero si me gustaba saber qué hay detrás de esta cuestión como te digo a mí me parece interesante porque bro a mí dame tres palabras por más que rimen y yo no te rimo nada loco nada que y como te digo yo veo como Jimmy el doctor literal es como que un proceso de la mente y es súper de admirar bacán nuestro productor Oscarín ya tiene el beat así que vamos a ponerle ahí yo desde la casa pucará a los panchos de entertainment pegando chachara con switch solo un poquito ese beat hay una mano arriba de la gente aquí o no no escucho el beat pero no falta soy ecuatoriano como en tierra de Atahualpa vengo a representar mi comarca y los dejo más congelados que carreteras en papayacta tú lo sabes yo vengo de este rancho en donde crecimos con gallinas y también con chanchos pero sabes que la rima yo la ensancho vengo de los bailes de carapungo que los organizan los panchos manín esa fue mi escuela de block party luego escuchando reggae al estilo de Bob Mally yo en la casa pucara mejor la rima y si tienes una buena idea entonces escúchala yo no te hablo de gobierno te hablo del hip hop que podría sacarte de este infierno te hablo de transformar los problemas en un cuaderno y de tomarte esta vida en serio porque si todos tenemos problemas y afuera hace frío pero si escucho una pista yo sonrío y voy por el camino sombrío no soy Jimmy Nocturne es que en mi mentalidad hay un río y hay un flujo como de El Puyo uniendo todas las provincias mi máximo orgullo y yo te lo explico ya mi hermano fuera la vamos a romper porque sorpresa somos ecuatorianos eso es lo importante y te lo juro con este freestyle si es que visualizo yo el futuro la cura para el hip hop yo lo depuro porque si hablamos de cura es que yo estoy con Kuru y te lo hablo ya manín porque sabes que no soy nene me conocen por la batalla en Argentina con Bennett pero te explico que es lo que sucede no soy Dora pero zorro no te lo lleves rompiendo 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 yo como carajos le metes al cura bacán hermano gracias bro un poquito de la muestra del capo que es Switch campeón de la Red Bull esperamos también que te vaya súper bien y nada agradecerte por estar acá antes de cerrar este espacio encantado de estar contigo bro encantado de tomarte un curito contigo vienen nuevos proyectos vienen nuevas cosas ya nos contaste un poco de tu disco viene un evento que me recuerdas del nombre que vas a unir dos ramas del hip hop dos ramas de lo que es la cultura hip hopa el freestyle y el graffiti cuéntame un poquito de eso como va a ser Kiss P.K.I. es una organización que venimos trabajando con mis hermanos que están moviendo caps in the world y con BKN rima por rima y vamos a hacer un evento súper espectacular para que la cultura ecuatoriana comience a subir así que las novedades las pueden encontrar por mis páginas por las páginas de Kiss P.K.I. en todas las plataformas digitales y este es un evento para que las personas se empapen un poco más culturalmente de que se trata el graffiti de que se trata el arte de la rima así que todos están invitados la fecha va a ser el 31 de octubre y el lugar ya se lo vamos a decir a través de nuestras redes así que los invito a seguir a Kiss P.K.I. que significa libertad en Kichwa y es algo 100% ecuatoriano que bacán que bacán un aplauso por favor se viene el Kiss P.K.I. se viene el Kiss P.K.I. un eventote un eventote que bacán unir yo creo que siempre o sea más allá de un tema un poco cliché que diga la unión está en la fuerza pero que en unión está en la fuerza o sea más claro que el agua no puede ser que bacán unir estas dos ramas ver a gente festeando ver a gente grafiteando una bestia gracias hermano gracias hermano que del puto de estar acá contigo un abrazo a la gente de la Casa Pucará que nos abrió sus puertas muy agradecidos por prestarnos este espacio gracias un aplauso gracias gracias a toda la gente que nos acompañó en esta Pegando Chacha yo quiero ¿quieres mandar un saludito a alguna gente? aprovecha este momento sí quiero enviar un saludo para todas las plazas de freestyle que este año se están activando súper bien mucho éxito para mis hermanos en las competencias que se vienen y este 31 de octubre vamos a estar compitiendo en internacional vienen freestylers de otros países y los vamos a hacer sentir como en casa así que estamos súper activos y esperen mi disco coronar a morir que está a punto de salir un abrazo para todos pilas gente ¿cómo te encontramos en las redes? ¿cómo estás en Instagram YouTube Facebook TikTok Unifang en todas las redes Instagram Facebook TikTok YouTube como arroba switcho guión bajo oficial SWITCHO guión bajo oficial ahí me encuentro pilas gente vayan a seguir en las páginas oficiales yo también quiero mandar un saludito especial a la familia Nole que nos está viendo desde Leganés de España también a la gente en Madrid a Nicolás Ríos y a la familia Cisneros Basantes un abrazo grande porque nos están viendo desde Madrid España y agradeciendo a toda la gente que nos acompañó a este público maravilloso que está frente a nosotros muchas gracias muchas 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 gracias nuevamente gracias a la casa Pucará ya saben Los Panchos Entertainment Facebook estamos en TikTok vayan a vernos en TikTok vayan a ver nuestros bailes vayan a vernos en TikTok Facebook, Instagram, YouTube Los Panchos Entertainment pegando chacha recuerden los martes a las 8 nos vemos en una ocasión yo agradecido de estar con esta gente maravillosa con este público muy lindo y con un capo como es SWITCH muchas gracias gente nos vemos a la próxima gracias hola amigos soy Chevy Crespo del Petzl Team he venido a Ecuador para involucrarme directamente con el Petzl Rock Meeting que será del 22 al 24 de Octubre esta vez hemos elegido el acantilado de San Juan te invitamos a esta campaña que con el apoyo de Petzl Ecuador trabajaremos por el desarrollo de la escalada en el país donde reequiparemos vías y también terminaremos antiguos proyectos y con tu ayuda limpiaremos el sector de escalada y también pondremos dos detrinas secas como escaladores responsables queremos reducir el impacto con las comunidades aledañas y que la escalada no deje una huella en la naturaleza esa sí es tu banda de peluches así es así es lo único que quiero es construir un mundo cheveruto como me gusta decirlo un mundo bacán la música podría curar o sanar yo total me levanto para alimentarme me alimento para poder reproducirme hasta que traigan la guitarra hasta que te traigan la protección para no cantar a pelo la guitarra